Uno de los grandes temas, yo creo que a escala global, desde luego es el del cambio climático, la transición energética y desde luego desde el Cabildo, que es de donde yo puedo hablar, pues estamos haciendo yo creo que un esfuerzo muy importante, lo estamos viendo en muchísimos ámbitos. Yo hoy voy a tener una ponencia y voy a hablar de algunas de las cosas que estamos haciendo dentro de este ámbito, pero a mí me gustaría resaltar en un municipio como este efectivamente la importancia que tienen este tipo de políticas, entre otras cosas, para mejorar también la reputación verde del destino turístico. Y lo que está claro es que cada vez más, sobre todo las generaciones más jóvenes en Europa, han tenido también un nivel de concienciación sobre todos estos problemas y yo reconozco, hace poco estábamos en un evento con alrededor de 400 jóvenes que venían de otros países del mundo y una de las cosas que preguntaban, por ejemplo, sobre todo los alemanes, que me llamaba la atención, era precisamente si había mecanismos de compensación de emisiones, les preocupaba mucho las emisiones que se generaban con su vuelo de avión a Canarias. Yo creo que ese va a ser un debate que vamos a tener que asumir en los próximos años también, de intentar mejorar la reputación y la realidad, también del destino, desde el punto de vista de la transición hacia el cambio climático. Por eso creo que son tan importantes jornadas como estas, hay que seguir trabajando la concienciación, la sensibilización. Y a mí sí me gustaría resaltar ahora, sobre todo, también los satisfechos que estamos, en primer lugar, porque recientemente fue aprobado un proyecto Horizon en el que hay acciones en las que participa el Cabildo de Gran Canaria, junto con Canaragua, además, de adaptación al cambio climático en este municipio, en la zona del campo internacional y en la charca de Maspalomas. También me gustaría resaltar que estamos trabajando otros proyectos y que hemos preparado otras propuestas que estamos esperando a ver cuál es la resolución. Por eso también me gustaría destacar la buena sintonía y el buen trabajo que hemos estado realizando, alcaldesa, pues con el ayuntamiento, especialmente, lo digo aquí también, con Antonio Pérez, que nos ha echado también una grandísima, vamos, nos ha ayudado muchísimo cuando hemos presentado propuestas que tienen que ver con San Bartolomé, Tirajana, en relación a la lucha contra el cambio climático. Y también me gustaría destacar que, bueno, que estamos desarrollando en el barranco Barguineguín, por ejemplo, comunidades energéticas con la población local, en coordinación con Red Eléctrica Española, al calor de, un poco también, de las obras del Salto de Chira. Es decir, que estamos también trabajando, bueno, pues el otro día tuvimos una reunión en Cercao Testino y vamos a seguir, ahora no es porque ir a Mogán, a Barranquillo Andrés, pero estamos yendo a todos los núcleos de población del barranco para trabajar esas comunidades energéticas, donde estamos intentando ofrecer, además de manera gratuita, a toda la población acceso a la energía y que solo tengan que pagar el término de potencia. O sea, que estamos trabajando aquí y por eso yo creo que es tan importante también este tipo de jornadas, donde podamos también, pues de alguna forma, diseminar, concienciar y sensibilizar sobre estos problemas, porque además yo creo que, y en esto seguro que el consejero también coincide conmigo, que tenemos que acelerar muchísimo más la transición energética. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático lo que nos está diciendo es que tenemos que acelerar la escala a la que estamos llevando esta transición energética porque nos queda poquísimo tiempo para poder cambiar las cosas. Estamos a tiempo, pero tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Y una parte de ese esfuerzo tiene que ver también con el cambio cultural, con el cambio de valores y, por lo tanto, mi enhorabuena también al Ayuntamiento por haber organizado esta jornada y, bueno, espero que sean por lo más fructíferas posible. Muchísimas gracias.